demasiados vídeos porque de hecho a ver, vean de hecho no quiero abrir ningún cristal nexo del abismo porque ninguno, no me acuerdo si era mutante o místico el que escogí con el Odín que compré que necesito que me hagan el refunto, entonces no voy a no voy a abrir ninguno, los hábiles estoy 100% seguro que fueron de los otros pero de todas maneras no quiero abrir nada de este tipo de cristales, de igual manera no quiero abrir lo que son lo que es mi cristal de 7 estrellas porque en ese paquete te dan 1500 esquirlas de 7 estrellas cuando me deberían de haber dado 6000 entonces tampoco voy a abrir este cristal ok, técnicamente podría abrirlo pero no lo voy a hacer, también me dan en ese paquete de Odín que compré por error me dan me dieron un cristal de gema de ascensión de 6 estrellas de rango 3 a rango 4 este debió de haber sido el de rango 4 a rango 5 entonces ese no lo puedo abrir también me dieron creo que creo que es este de rango 2 a rango 3 ok, de rango 2 a rango 3 déjenme verificar 6 a rango 5 ajá de rango 2 a rango 3 si es uno, es este de rango 2 a rango 3 un cristal de rango 3 a rango 4 una gema del despertar genérica pero de esa no me preocupo porque tengo ya 9 un selector del abismo nexo saludos Hike 1500 esquirlas de 7 y un millón de oro entonces por lo tanto tenemos todo intacto de lo que nos dieron de lo que este conseguimos con el Odín de Tronbreaker que necesitamos que nos cambien por el Paragon entonces estas las puedo usar pero déjenme decirles chavos que ya abrí de los 3 Odines en total hice compra de 4 Odines ok de las cuales prácticamente 3 si 3 y media nos donaron ok entonces yo así que que ustedes dicen amigos ay Pepe porque vieron otros otros subnormales diciendo no que no ibas a comprar ninguna oferta bueno en realidad no de hecho ayer que hice el video se acercó de nuevo el Alex y me donó la mitad de un Odín y ya yo puse la otra mitad ya para terminar de comprar el último Odín entonces realmente lo que yo invertí de mi dinero solamente fueron 50 dólares entonces todo lo que he conseguido me lo donaron así que jejeje y si quieren donar más adelante pero pues bueno siempre hay ese tipo de personas envidiosas la envidia a más no poder entonces abrí esos 3 cristales me obtuve el tecnológico mutante y místico ok no me dieron en ninguno de esos 3 cristales hábil amigos y yo quería yo quería 2 gemas hábiles porque quería subir a Nick Fury y quería subir a a a Tuman no les digas subnormal subnormal saludos Alex muchas gracias de nuevo por el parote de ayer les estaba comentando aquí a a la a la chamacada entonces si yo quería hábiles así que pues bueno vamos a proceder con los rank ups de estos de esas 3 gemas ok ya tengo a los luchadores al menos el mutante ya sabemos cuál va a ser obviamente por obvias razones de hecho lo puedo subir aquí si quiero pero me voy a guardar esas esos catalizadores mutantes y bueno a ver voy a hacer la intro del video porque lo más seguro vaya yo a a recortar esta parte del stream y luego lo voy a convertir en video así que por el momento vamos a borrar esto del patrón eeeh bueno hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión estamos con ascensión de luchadores masivos porque pues obtuvimos unas cuantas ofertas de lo que va en el evento del 4 de julio en el evento de summer sunspot algo así se llama entonces obtuvimos por el momento porque obviamente no vamos a hacer tantos rank ups por el momento pero vamos a hacer 3 rangos 5 en este video ya tengo los luchadores que voy a subir bueno al menos el tecnológico y el mutante si en el místico todavía estoy debatiéndolo un poco porque tengo varios luchadores que quiero subir ok entonces vamos a proceder con estas 3 gemas que tengo por el momento deberían de ser 4 pero en el momento que ustedes están viendo este video todavía estoy intentando arreglar lo de una compra que no debió de haber sido efectuada en la tienda oficial del juego de kabam para que me hagan el cambio del thronebreaker a paragon entonces es cuestión de esperar así que deberían de ser 4 pero por el momento pues tenemos 3 solamente entonces ya tengo les digo 2 luchadores que voy a subir el primero de ellos mutante danny moonstar lo hago a pesar de que no tanto por el por el luchador porque para mi rango 4 es suficiente para danny moonstar pero danny moonstar ocupa mucho prestigio ok te da bastante prestigio y es algo que yo necesito mucho sobre todo prestigio de personajes en prestigio de reliquias considero yo que estoy bien por lo tanto vamos a ver cuánto subimos tenemos 17953 de prestigio de luchador así que vamos a ver en cuánto nos deja con esta gema rango 5 danny moonstar es la primera la primera que obtuvimos ay este hizo debía haberlo guardado es verdad es verdad a ver vamos a reclamar puro hizo mutante porque nos faltan bastantes nivelitos nivel 40 wow desde que existen los cristales paragon se acabaron los problemas de hizo para muchísimas personas vaya que yo he hecho ascensiones y ascensiones y ascensiones y por más que hago nomás no se acaban no se acaban amigos vamos a ver creo que voy a reclamar todo reclamar todo si me sobra no hay pedo de hecho si sobró bastante bueno primer luchador rango 5 danny moonstar es la es la que tenía planeado subir obviamente de hecho ya tenía los katas pero pues como me dieron la gema pues perfecto y vean nada más cuánto prestigio subí casi 300 puntos amigos vieron la importancia de obviamente subir luchadores top 5 de prestigio ya mi prestigio actualmente está muy decente puedo subirlo todavía incluso más porque el segundo rango 5 que tengo planeado vamos a aquí las opciones que tengo actualmente puedo decidirme por prestigio o por daño amigos ok entonces entonces que es lo que voy a hacer pues si estaba a punto de decidirme por iron man infamous pero la verdad opté por si spider man stark rango 5 la diferencia entre rango 4 y rango 5 sé que va a ser brutal entonces me va a ayudar bastante en los en los bgs y en caso de querer subir a infamous iron man también puedo subirlo porque vean tengo tres catalizadores tecnológicos también por lo tanto el prestigio por el momento no me va a preocupar entonces va a ir directamente a rango 5 porque sé que me va a ser útil no solamente en este meta que está actualmente en el en background sino en los en los próximos bueno en el próximo meta también va a ser útil porque no necesitas estar casi siempre cerca del luchador puedes hacer un combo alejarte y llevártelo así entonces va a ser un luchador muy esencial dentro del del último meta también en el en en esta temporada y pues bueno a ver vamos a ver nivel 28 de esa manera no se me no se me llena todo pero si tarda bastante tarda un poco más y ustedes chavos digan me compraron alguna oferta del 4 de julio o no compraron nada díjenme en los comentarios veamos 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 nivel 40 todo para que ahorita haga esto amigos estuve a punto vamos poquito a poquito vamos poquito a poquito nosotros afortunadamente conseguimos por el momento bueno se supone que van a ser 4 odines pero por el momento han sido 3 todos esos prácticamente fueron donados el único odin que terminé comprando pagué yo prácticamente la mitad porque tenía que comprar un odin forzosamente debido al problema que estoy teniendo actualmente con mi ticket que pues obviamente tengo que mantener mi cuenta con la cantidad de runas que me debería de dar el odin de la tienda si no podría haber problemas y no sé tal vez cabán no querría hacerme el refund de los objetos al menos entonces sí bueno otro rango 5 amigos actualmente ya tenemos lo que son 4 7 rangos 5 y nos falta 1 ok nos falta el místico nos falta el místico ahora les soy sincero todavía no estoy 100% seguro que el luchador subirá rango 5 tengo 4 opciones 4 luchadores que me gustaría subir el primero doctor doom porque es un defensor increíble sobre todo por el nuevo cambio que le hicieron al ajuste de puntos de cómo se puntúa ahora en el modo de bodygrounds doctor doom sé que sería un luchador que me ayudaría bastante por toda su penetración de bloqueo que tiene entonces haría 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 bastante sería bastante útil en defensa y pues como atacante también sería increíble porque obtendría bastante daño ok el otro luchador que me gustaría subir obviamente es tigra aunque ojo tigra es de las que menos creo que necesita el rango 5 para mí el rango 4 es suficiente entonces si tal vez yo subiría a tigra nada más que les digo no me estoy optando mucho no estoy teniendo tantas ganas de subirla por ese motivo o los otros dos luchadores uno es rintra que por cierto ya lo tenemos creo por 200 creo por 180 le puedo meter las piedras cuando quiera es un tanque al igual que doom pero no hace tanto daño pero tiene bastante vida y la última opción sería juggernaut como atacante lo que no estoy pensando mucho en juggernaut es en el sentido de que va a salir de siete estrellas vamos a tardar un milenio en poder conseguirlo obviamente pero muy posiblemente cuando podamos conseguir a juggernaut es cuando lo agreguen en los cristales de siete estrellas normales entonces eso es lo que me está igual poniendo una grandiosa x de no querer subirlo al igual que a tigra y pues estoy en esa duda chavos estoy en esa duda así que creo que no voy a subir en este momento atacantes ni tigra ni juggernaut porque pues creo que rango 4 por el momento igual puede ser suficiente entonces obviamente nada más baja contra la gente que tenga a tigra en rango 5 entonces otra otra cosa que igual beneficio un poco en el rango a doom es que me daría prestigio creo porque si superaría a otros luchadores que tengo en top 5 entonces tal vez incremente un poco más mi prestigio entonces creo que voy a subir vámonos con doom amigos vámonos con doom sé que va a ser útil sé que me va a servir sé que me va a servir tengo fe entonces vamos con él es muy buen atacante sólido en los backgrounds y de aquí que lo saquen de siete estrellas si ni siquiera estaba en el pool de luchadores místicos para escoger dudo mucho que salga muy pronto por lo menos medio año hasta un año más va a tardar doctor doom en ser agregado como luchador de siete estrellas entonces yo creo que si me va a servir teníamos 19.352 puntos de en prestigio entonces vamos a ver a cuánto terminamos subiendo ahorita wow era bastante hizo ahorita 400.000 y me dejó casi al límite casi al vamos a reclamar reclama 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 y listo nivel 65 vamos a ver a cuánto subimos de prestigio es mi primer luchador místico wow si me subió bastante 19.451 esto es perfecto amigos tengo buenos luchadores de prestigio por el momento me defiendo algo porque ahorita ya es muy común ver prestigios de 20.000 o más pero porque están subiendo luchadores de 7 estrellas ok y pues bueno por el momento chavos en este video este es lo que vamos a subir tengo les digo más luchadores en mente para poder subir sobre todo porque tenemos demasiados objetos sobre todo catalizadores de clase de grado 6 para poder subir incluso 6 estrellas entonces por el momento en este video solamente van a tener estos 3 rangos 3 y pues vamos a ver que otros luchadores me decido por seguir subiendo de rango para sobre todo enfocándome en barground sobre todo por esta temporada y la próxima porque de aquí a que vengan las guerras todavía va a demorar un poquito más entonces bueno chavos si les gustó este video pues ya saben que pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo subo video y sin más yo me despido nos estaremos viendo en el siguiente video cuídense mucho amigos bye